En este cuarto bloque de Más Motor compartiremos la carrera de Super Escarabajos, otra vez una categoría espectacular que realmente da un espectáculo muy interesante, valga la redundancia. El público realmente aclama esta categoría que no falla. Todos los años y fecha tras fecha está siempre presente en los primeros lugares de lo que es el atractivo de la gente a la hora de ir al autódromo a ver la velocidad en pista. El triunfo de punta a punta fue para Diego Leal. Super Escarabajos, una categoría que puso 23 autos en la pista, la pole position para Diego Leal, que como dijimos en la presentación, de punta a punta ganó un carrerón y teniendo atrás nada más ni nada menos que a pilotos muy experimentados como Michel Bonin, Pablo Paz, Gustavo Zucco, Fernando Mengón, Nacho Abelenda, Nacho Mazat. Bueno, en la grilla, en el segundo lugar, largó Michel Bonin, luego Pablo Paz, Gustavo Zucco, Matías Zaporiti, Fernando Mengón, Nacho Abelenda, Nacho Vero, Germán de León, Ignacio Mazat. ¿Cuántos Nachos que hay, eh? Vero, Mazat, Abelenda. En la posición número 11, largaba José Luis Pérez, luego Matías Abella, Pablo Santana, Oscar Rodríguez, Alejandro Vía, Víctor Hugo Morales. En la posición 16, Víctor Hugo Morales, el campeón de la categoría, largaba muy atrás con mucho peso en el auto. En el lugar 17, Jorge Abella. En el lugar 18, Andrés Gregorio, parece decir. Esta grilla que insistimos, ya nos pasó en el programa anterior, en varias carreras, bueno, le salieron mal las fotococas, qué sé yo, pero la cuestión es que es ilegible el nombre de algunos pilotos. En el lugar número 17, largó Jorge Abella, les decíamos, en el lugar 18, Andrés Gregorio, en el lugar 19, Fabián Mezano, en el 20, Raúl Braseras. Posición 21 para Gastón Domínguez, 22 para Guillermo Castiñeira, y cerró la grilla de partida en el lugar número 23, Fernando Brasdaluz. Con piso seco también, esta categoría. Algunos habían jugado del piso mojado, era una lotería, ¿no? Porque llovía y paraba, llovía y paraba, pero además estaba el tema de que, por más que parara, había que darle un tiempo para que la pista secara. Diego Leal, que ahí aguantaba el embate de Michel Bonin, que venía muy cerca. Allí un trencito de cinco autos. Que obligaban al piloto de la punta, de la máquina número 91. En esa curva, vean por adentro cómo intentaba Michel. Está irregular, vean ese trencito ahí buscando la tijera, el merense Pablo Paz con el número 3. Tratando de, o intentando, rebasar a Michel Bonin. No lo lograba. Por ahora. Nos habían pasado el dato de que había algún piloto de super escarabajos que iba a dejar la categoría para irse a correr a otra categoría, fuera de Augo, dentro del CUAS. Pero confirmamos que no era así. Sí, nos habían mencionado, por ejemplo, el caso de Pablo Paz. Lo hablamos con él, dijo que de ninguna manera. Que va a seguir en los super escarabajos. Y también con otros dos pilotos que nos habían dicho que incluso no terminarían el campeonato en esta categoría, lo que pudimos confirmar que no es así. O sea, todos los pilotos que están van a seguir corriendo todo el año en la categoría. El año que viene se verá. Cada año es como en el fútbol, ¿no? Se abren los periodos de pases. Hay pilotos que siguen en su categoría, siguen en sus equipos. Hay otros que cambian de categoría. Otros que, bueno, se bajan del campeonato por distintos motivos. Como ha pasado este año con algunos pilotos. El año pasado con otros que estuvieron ausentes en las categorías. Pasa también en el rally. Diríamos que es algo que se da habitualmente por las razones más diversas, pero que en definitiva se da mucho eso. Pero lo concreto es que algunos nombres que nos habían dado como que se bajaban de los super escarabajos pudimos confirmar este fin de semana de la carrera que no es así. Que van a seguir corriendo en los super fuscas. Ahí Nacho Belenda que trataba de remontar. Había alargado en la séptima posición. Metiéndose entre los cuatro o cinco primeros. Para Nacho era una carrera interesante. Era un buen resultado. Y allí Pablo Paz que logra pasar a Michel Bonin. Después de trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. El melense se mete en la segunda posición detrás de Diego Leal. El auto de Michel Bonin. La máquina número 90. El auto que fue de Santiago Calleros. Que incluso cuando la carrera de larga duración de los super escarabajos el segundo piloto fue precisamente Santiago Calleros. Volviendo a tripular el auto de sus amores. Que tantas victorias le dio. Incluso dos campeonatos dentro de los super escarabajos. Detrás de Pablo Paz, Diego Leal y Gustavo Zucco. Allí vemos a Víctor Hugo Morales. Que había remontado unas cuantas posiciones. Recordamos que había alargado décimo sexto. Y un Diego Leal que se iba derecho a la victoria. Pablo Paz en la segunda posición. Gustavo Zucco tercero. Michel Bonin que ahí a cuarto. Vieron la distancia que le sacó Diego Leal a Pablo Paz. Para alzarse con la victoria en esta nueva fecha. También en el circuito número 3 del autódromo Víctor Borrat Favini del Pinar. Bueno. Y ya está. Oh, well. Justo ahí está. Y ya está. Oh, well. No. Yo. Vamos. Felicitaciones entre todos, importantes puntos Te llevas en esta carrera Si, son puntos buenos No son los que uno se quiere llevar Que son los más grandes Pero sirven igual para Para la ilusión del campeonato Que estamos muy retrasados Pero bueno, por lo menos un podio Uno se va contento, satisfactorio Demostrar lo que tengo Que tengo un auto que la verdad que está para ganar Bueno, ayer en la serie Se me complicó con un toque con Víctor Pero bueno, hoy salió bien Bueno, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Largaste posición de podio Pudiste mejorar un lugar Segundo puesto en la categoría Está bueno Si, la verdad que Que se nos dio una carrera buena Lástima que Que bueno, que uno hace todo lo posible Para irnos más adelante Pero Legal tenía un buen auto Manejó bien redondo Después bueno, Michelle no me la hizo fácil Vi un huequito ahí Y me tiré Y bueno, Legal levantó O sea, Michelle levantó Antes de entrar a la S Si no, no sé qué pasaba Pero me la jugué con todo Y contento por este resultado Que hace tiempo no se nos daba Y agradecerle al Beto Por el auto que me dio Y todo el equipo que trabaja Día y noche Para que esto se dé Ayer entre Michelle y Zucco Se dio una lucha Que la venían mirando por el espejo La verdad que sí El mínimo error acá Te cuesta muy caro Perdés dos puestos como nada Y bueno, pero Pero Una carrera linda Ojalá que se sigan dando Este tipo de carreras A pesar de que después Terminamos la última vuelta Con una diferencia Del primero al segundo Del segundo al tercero Tranquilizadora para cada uno Pero bueno Este Al principio de la carrera Fue muy duro Y bueno Y contento por este resultado Felicitaciones Pablo Gracias a ustedes Se nos pudo dar La verdad que bastante cansado También porque Sabía que tenía que aprovechar El momento justo Cuando ellos empezaron a pelear De tratar de escaparme Y para escaparme Tenía que meter vuelta Tipo de clasificación Y por suerte se nos dio Y el auto se comportó de 10 Y yo lo pude llevar Por suerte Que era lo que más faltaba Girar mal el circuito Que no pudimos girar El fin de semana antes Pero por suerte Se nos dio todo redondito El trencito de los primeros 5 Estaba muy complicado Con Paz Con Zucco Con Bonin Con Mazat Pilotos experientes Pero bueno Aún así mantuviste la punta Si la verdad que si Era lo que yo te decía Que sabía que Pablo Tenía bruto auto Y Michelle con los kilos Lo está notando Y sabía que se le iba a venir arriba Y cuando vi ahí Que se empezaron a pelear Traté de aprovechar ese momento Y traté de escaparme De Pablo Que es bruto piloto Y tenía un muy buen auto también Felicidades Pablo Diego Bueno muchísimas gracias Agradecer a todos A mi familia Y a mi viejo Y a Bruno Que me dejaron bruto auto Están en pleno desarrollo Las negociaciones Para ver Que es lo que sucede Con las carreras de pista En el departamento de Maldonado El gran premio de Piriápolis Que se hace Que no se hace Se ha caído 20 veces Se ha levantado 20 veces Se ha descartado por completo Hay voces que han dicho Que de ninguna manera Se va a correr Hay otras voces Que dicen Si o si Se va a tener que correr En fin Las aguas están divididas Desde todo punto de vista Pero parecería que La pulseada La va a ganar La presencia De una fecha De aubo En el callejero De Piriápolis También se habló De relanzar Lo que es el callejero De Punta del Este Donde un año Recordamos Bueno vinieron dos años A correr el TC2000 Y un año también Debutó Abrió el calendario Del año La asociación uruguaya De volantes También en el callejero De Punta del Este De esto Y de la actualidad Del automovilismo uruguayo Hablamos con el presidente De la asociación uruguaya De volantes Espectáculo de siete carreras En el día domingo Y ayer hubieron nueve carreras O sea que Es un espectáculo De sábado y domingo Uno paga una entrada Que es muy económica Para ver este gran espectáculo Que dan los pilotos De la asociación uruguaya De volantes Se han visto algunas mejoristas En el autódromo Despacito Todo lleva tiempo y dinero Es que esto es un elefante blanco Que lo alimentamos a galletitas Hay que ir Dosificando todos los ingresos Para ir reponiendo acá Se han hecho muchas cosas Y se van a seguir haciendo cosas Y bueno Ojalá podamos llegar A principios del 2014 Con el autódromo hecho de nuevo Eso es lo que Estamos trabajando para eso Hubo novedades En las reuniones De la asociación Con la Intendencia Maldonado Con los municipios ¿Qué va a pasar Con las carreras Que se corren en el departamento? Tuvimos una reunión Con el alcalde De Punta del Este Y una reunión muy buena De camaradería De ver Que es lo que se puede hacer Ya sea con la empresa Que está hoy Sportlink Que tiene la concesión O con nosotros mismos Haciendo las carreras Nosotros queremos ir A correr a Punta del Este Y Punta del Este Quiere recibirnos a nosotros Por otro lado En Piriápolis Seguimos trabajando Se votó el presupuesto Pero el presupuesto Es la mitad De lo que se había hablado Tenemos que ver Qué es lo que Cómo van a pagar El otro 50% Que se precisa Para pagar el presupuesto De hacer la carrera En Piriápolis No hay que olvidarse Que ya no son 70, 80 autos No, estamos hablando De 130 autos Que compiten Piriápolis lleva Más pilotos Pero además Tenemos la categoría Del CUAS Que también van a participar Con nosotros Que seguramente Vamos a estar Por encima De los 200 participantes Bueno, ojalá Que prosperen Estas negociaciones Y que haya dos carreras En el departamento Maldonado Ojalá que sí Y que sigamos trabajando Para hacer este automovilismo Que vaya para todo el país Y sobre todo Para la costa Que es donde lleva Más público Estaremos atentos A lo que ocurra Las reuniones Siguen Seguramente Durante las próximas semanas Y los próximos meses Afinando detalles Más allá De una cantidad De versiones Que han trascendido En las redes sociales Algunas bastante infundadas Otras con Alguna información acertada Pero no del todo pulida Nosotros vamos a estar atentos A lo que resulte De las autoridades Llámese Augo Intendencia de Maldonado Alcaldía de Punta del Este Alcaldía de Piriápolis Y eventualmente Algún sponsor Que pueda estar ayudando De manera importante ¿Qué pasa con Rodrigo Ceballos? Muchos preguntan A raíz de la última carrera Una más Que volvió a abandonar El piloto de Maldonado En este caso Fue en el Rally de Florida Que dijo No corro más Rally Eso no es verdad Él mismo lo ha desmentido Lo que dijo Apenas se bajó del auto A este auto No me subo más Porque de alguna manera Lo ha dejado tirado En todas las carreras De este año Ya se disputaron cuatro Había tenido algún problema El año pasado Y bueno Quien conoce a Rodrigo Sabe que es un tipo Muy temperamental En el momento dijo eso Y lo va a cumplir No se subirá Al Mitsubishi Evo 9 Que es de su propiedad Por lo menos por ahora En la carrera de Jung Que es el fin de semana Que viene No va a estar corriendo Rodrigo Ceballos Va a ser la primera ausencia De este piloto Desde que empezó a correr En el año 2008 Es decir Que en seis años Nunca faltó A ninguna cita Del Rally Uruguayo Rodrigo Ceballos Obviamente con distintos autos Ha corrido con Gol Ha corrido con Citroën Saxo Ha corrido con distintas evoluciones De Mitsubishi Hasta llegar A la evolución 9 En el Rally de Paisandú Que será la siguiente fecha En el mes de agosto Rodrigo va a correr Si y solo si Llega con un auto En condiciones de confiabilidad Esto es probado Al extremo Y que no tenga Ninguna clase de problemas Otra novedad Que surge de parte De el Ceballos Rally Team Es que ahora Toda la logística Todo el armado Y todo el seguimiento Del auto Se va a hacer aquí En Maldonado No se va a hacer Más en la República Argentina Con Miguel Cuatrocho Más allá de que Rodrigo Sigue manteniendo Una muy buena relación Con este experimentado Preparador De autos de carrera Argentino Vendrá todo para aquí Todos los repuestos Todo lo que tiene Rodrigo En la República Argentina El auto por supuesto Y se va a empezar A trabajar aquí Inclusive con Algunos de los integrantes Del equipo De Miguel Cuatrocho Que lo estarán Ayudando Y le estarán recomendando Y por supuesto Metiendo mano En los fierros Durante la preparación De los autos Y eventualmente También en la asistencia El próximo rally De Jung Estará corriendo Sí El Mitsubishi Evolución 6 De Rodrigo Ceballos Pero no lo correrá él Sino que lo hará Su hermano Aníbal Que vuelve al rally Después de unos Tres años de ausencia Será navegado Por Fabián Grille Que fuera su copiloto En la época En que Aníbal Corría con el gol cuadrado Fabián Grille Un copiloto De muy buena experiencia Que fue navegante Entre otros De Guzmán Rivero Que ha tenido participaciones En las últimas competencias Y que se vuelve a subir Con Aníbal Ceballos En el Evo 6 En el próximo rally De Jung Veremos si por el lado De Aníbal Sigue corriendo Aníbal necesita solamente Un poco de entrenamiento Y seguramente va a andar Muy bien En la clase 3 nacional Donde está Fernando del Préstito Eduardo Capel César Reyes El propio Javier Castiglioni Seguramente no va a desentonar Para nada Aníbal Ceballos Desde la próxima fecha En una evolución Que necesariamente Tiene que tener el piloto Volviendo a Rodrigo El panorama En cuanto al rally Está pintado por ese lado Tiene una cantidad De ideas muy buenas Muy interesantes Que están en pleno desarrollo Y que seguirán plasmando En los próximos meses E incluso a partir Del próximo año En la pista Porque muchos lo vieron correr Dos competencias En la monomarca Mercedes Y dijeron Bueno Rodrigo Ceballos Se nos fue para la pista Es probable Que siga corriendo Todo el año En esta monomarca Dependerá De algunos ajustes Que tendrá que hacer Él con la propia marca Con Bueno Los representantes Que están patrocinando Esta monomarca Etcétera Etcétera Es probable Es probable Que Rodrigo Siga El resto del año En la monomarca Mercedes Benz Corriendo con El auto número 53 Porque le sirve de experiencia Porque le gusta Porque además Bueno evidentemente Como lo hemos dicho En varias oportunidades A Rodrigo Ceballos Le ofrecen posibilidades De correr En lo que sea De todos lados Él las ha desechado Hasta ahora Absolutamente todas Porque está concentrado En estos proyectos Que está desarrollando A pleno No lo vamos a tener Entonces en el rally De Jung Dependerá de En qué condiciones Tenga el auto Para el rally De Paisandú Las ganas Le sobran La desesperación Y la abstinencia Por no estar corriendo Es realmente Muy fuerte Pero Está en una etapa De Bueno Detenerse Pensar Y dar un paso adelante Muy seguro Y que no falle Rodrigo es un tipo así No le gusta perder Ni a la bolita Lo he dicho públicamente En este caso Está invirtiendo Mucho tiempo Mucho dinero Y mucho De su familia También Para llevar adelante Este proyecto Ojalá lo podamos ver Prontamente Otra vez En el rally Uruguayo Nos vamos a despedir Vamos a tener mucho más Para compartir Respecto a esto Tendremos la palabra De Rodrigo Ceballos Más adelante Y también Vamos a estar compartiendo En el próximo programa Todo lo que suceda En el rally De Jung Segunda fecha De la tercera rueda Quinta fecha Del campeonato nacional Donde Ya se empiezan A encaminar Los campeonatos En cada una De las categorías Rumbo a lo que será La definición De este año 2013 El saludo A nuestros televidentes De la ciudad De la costa Que nos ven A través del canal 6 El canal 21 De Montecable En Montevideo Quienes nos siguen En Facebook A través de Más Motor Y también Quienes ven Nuestros videos En Youtube Poniendo Más Motor Automovilismo Gracias por habernos Acompañado Ha sido un verdadero placer Compartir un nuevo Programa de Más Motor Será hasta la semana Que viene Más Motor Más Motor Fue una presentación De ANCAP Ponelo mejor Llegá más lejos Consorcio Ecotecno Comprometidos con la gestión De calidad Y el cuidado Del medio ambiente Barraca Maldonado Gente que cumple Y Estilo Motors Representante exclusivo BMW Para el departamento De Maldonado